hey que se dice pues estamos en un nuevo videito para el canal en esta ocasión estamos en la comuna 13 y vamos para el graffiti tour a conocer un poquito como les parece que estoy con un parcerito que es de Ocaña y yo lo estoy guiando pero yo no me sé el camino y yo lo andaba caminando pero yo creo que vamos bien vamos a ver yo me las guía pero no me sé el camino pero menos no 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 hay otra persona, porque usted es más bello que el Pinto Rizalda. Cuéntame, ¿cómo le llama, caballero? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.